El presidente declaró que ha pedido una reunión con el ministro de finanzas, Pavel Centeno, con los transportistas y con el viceministro de transporte, Guillermo Sosa, para resolver la situación de la seguridad en las unidades del transporte. Hay una discusión en donde lo que está en duda es cuáles son los números reales del subsidio. Según el ministro de finanzas, lo que se programó para este año es lo que se ha programado en los años anteriores. Y según los transportistas, efectivamente es lo que se ha programado, pero que siempre les ha hecho falta a ellos una parte del subsidio. Entonces, el ministro de finanzas, Pavel Centeno, me está dando unos datos y los transportistas están dando otros datos. Entonces, lo que vamos a hacer es una reunión.